No puede ni atar, José Madre mía, me encantador, se van a venir todo abajo Madre mía Madre mía, tío Madre mía, me invernadero Madre mía, la que va a armar esto Cuatro grados y medio Va a bajar la temperatura a diez grados de golpe Madre mía Está todo blanco Madre mía